Vamos a cambiar de tema nosotros, vamos a hablar de hechos policiales, hechos delictivos que se dieron en las últimas horas. Tenemos que hablar de la ciudad de Funes, allí con personas detenidas y que están involucradas con los inhibidores de alarmas. Estuvo realizando este procedimiento por parte de la policía de la ciudad de Funes, que realiza este despliegue en la zona de Santa Fe e Independencia. Esto fue ahora, a la mañana habría al menos dos detenidos, la policía de Funes logró desactivar este mediodía una maniobra de inhibición de alarmas en Funes. Según las primeras informaciones, hay dos mujeres y un hombre que están detenidos. Además, se secuestraron los elementos utilizados para la maniobra y herramientas utilizadas para abrir vehículos. Los delincuentes utilizan un dispositivo que bloquea la señal de alarma del auto, pero no así el ruido que este hace al ser activado. Y esto da la sensación de que uno puso efectivamente la alarma, pero claro que después se da cuenta que son víctimas de estos hechos delictivos. De esta manera, cuando el dueño del vehículo se elija del mismo, cree que la alarma quedó activada. Luego, estas personas abren el auto en cuestión y roban lo que encuentran. Estuvieron realizando este operativo, como decíamos, este procedimiento por parte de la policía de Funes en horas del mediodía y habría dos personas detenidas.